Replazamiento al frente, cinco pasos al frente, ¡Marri! La seguridad se ha reforzado en el Centro Histórico de San Salvador, algo que la policía pensaba hacer en los próximos días, con la Semana Santa tocando la puerta. Sin embargo, los seis asesinatos perpetrados el miércoles pasado obligaron a las autoridades a echar a andar este plan antes de lo previsto. Ya teníamos y tenemos un plan de reforzamiento al Centro Histórico con determinadas unidades y presencia policial. A cargo, elementos de la Delegación Centro, de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo, del Grupo de Reacción Policial, de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador, además hay de Tránsito, Politur y otras unidades, todos permanentes. En esta zona, donde el comercio no se detiene, un campo fértil para los grupos delincuenciales que se lucran de las extorsiones. Estas 56 patrullas integran un total de 442 miembros, principalmente de la Policía Nacional Civil, pero también de nuestros compañeros de la Fuerza Armada de El Salvador. Las autoridades investigan por ahora a la empresa de seguridad Avinces, pues entre los seis muertos del pasado miércoles figura un vigilante y hay uno grave en el hospital. Tomé la decisión de suspender, de acuerdo a las competencias que me otorga la ley, temporalmente las funciones de esta empresa privada de seguridad. Están siendo investigados por su posible participación directa en los hechos. Los vigilantes privados se defienden y aseguran que no se oponen a las investigaciones, al tiempo que le recuerdan a la policía su colaboración para frenar hechos delictivos cometidos principalmente en el mercado central. Solo de 2014 a la fecha han lamentado el asesinato de 24 de sus compañeros. Avinces ha sido suspendida por 30 días. Se pone nada más en la conciencia que somos pobres y necesitamos trabajar. Creo que tenemos derecho al empleo dignamente, pues, y de ahí las acusaciones que nos hacen, pues, algunas, pues, no son ciertas, son falsas y lo podemos comprobar. Acá el director anunció además que esta semana inicia una fuerte campaña de desprestigio en contra de la Policía Nacional Civil por supuestas violaciones a los derechos humanos. Sabemos que hemos cometido errores, pero esa no es una política institucional, esa no es la brújula que rige a la acción policial, tiene un irrestricto compromiso con una acción profesional y de respeto. Y respecto a la cifra de homicidios a nivel nacional, hasta ayer se contabilizaban 713, cuando el año pasado, para el mismo periodo, iban 1830. Con imágenes de Héctor Salazar y para el noticiero, Kelly Mazariego. Gracias. 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 Gracias.